Hola a todos, el día de hoy les da el review número 363 de Magiro Academia, y no temas, porque la review ya está aquí. El capítulo termina en un cliffhanger que te hace pensar hacia donde va y no historia. Ok, lo último que sabíamos es que Tamaki estaba a punto de lanzar la cornucopia al máximo poder. Si fue un cañón, fue un cañón de plasma lo que disparó gracias al poder de Nejire. Ahora, la forma en la cual esto lastima a Shigaraki es brutal, pero ni siquiera cercas para decirlo, mermamos lo suficiente en lo que llega Deku. No. Esto es lo más grave. O sea, literalmente él les dice, ¿ustedes creen que un poder como ese, por más sorpresivo que sea, iba a poder con los poderes de All Might en su máximo punto? Claro que no. Y hay unos paneles que me llaman mucho la atención porque no es la primera vez que sale en el manga. Me imagino que cuando lleguemos a esta parte en el anime, va a verse muy diferente. Va a haber partes en las cuales vamos a poder observar cada sección de la pelea a detalle. Sin embargo, como estamos viendo todo lo que sucede en tiempo real prácticamente, hay unas partes de las cuales no se logra entender cómo se lastiman los diferentes peleadores. En específico, vamos a ver un daño que tuvo Mirio, en el cual sabemos que en todo tiempo está reteniendo la respiración, pero pareciera que incluso, sosteniendo la respiración, se lastimó. Y lo dijo porque justamente en el panel superior lo vemos y en el siguiente vemos cómo está lastimado. Claro, pudo haber sido un microsegundo en el cual él tuvo que... Pero no es que necesariamente pasara así. Faltó como que ver un poquito más de por qué pasó esto. Vemos que Nejire también está muy, muy lastimada, pero no habíamos visto por qué. Y entre todos estos, volvió a aparecer Mirko. Y se ve lastimada más no poder. Cuando ves el rostro y cuando vuelve a aparecer Mirko, literalmente nada más, el ojo es lo único que no está manchado de sangre. Todo lo demás es sangre, su cara es un río de sangre. Y vamos a darnos cuenta que cuando falla el poder de los tres grandes de la UA, está como desfalleciendo Bakugo. Y esto es lo que empieza a llamar la atención por lo que digo, no sé hacia dónde va a ir la historia. Bakugo se levanta a pesar de que está en muy mal estado. Y pareciera que le hice algo a Bin Janis, pero no. Se lo está diciendo Izuku. Te los encargo a ti. Algún día lograré alcanzarte. Y vemos cómo se lanza en contra de Shigaraki. Y luego voy a evitarlo. Es mucho más rápido. Puede ver lo que está pasando. Y esto viene a partir de que el poder del Cluster Bomb, que mejoró, al almacenar el sudor en las glándulas sudoríparas, literalmente, está generando micro explosiones dentro de su cuerpo para pompear más rápido la sangre, para hacer más explosivos todos sus movimientos, haciendo posible que pueda pelear al nivel de Shigaraki, el cual menciona que el cuerpo del rey demonio, el que tiene él, ya se perfeccionó. Todos intentan tratar de salvarlo, porque esto prácticamente lo está matando. O sea, las explosiones siempre eran externas. Eran reacciones exotérmicas. Ahora todas esas explosiones son internas dentro de su cuerpo. Pero tanto es el poder que está liberando Bakugo, que el clima está cambiando. Porque nótese que literalmente dijeron, ok, hay nubes de tormenta en tres diferentes prefecturas. Vemos a la mamá de Bakugo, la cual está muy preocupada de lo que está pasando. Dice, pero la vemos como una mamá que no sabe exactamente que hoy es el día en el cual están peleando contra él. Simplemente ve la lluvia y dice, a mi muchacho no le va a agradar. Odia cuando llueve. Y curiosamente, él es el que está generando esto, pero pareciera como que el día está triste. El día se está dando cuenta de lo que está pasando. Shigaraki pierde el control. Bakugo empieza a enfurecerse porque está viendo la figura del segundo usuario de All for One. No, One for All en Bakugo. Y después de eso, antes de que volvamos a ver a Bakugo, hay una parte en la cual él está hablando con el espíritu de One for All. Literalmente el espíritu, la esencia que dejó ahí All My, está presenciando. No le puede contestar nada, porque recordemos, esa no ha sido la labor del espíritu dentro del Quirk. Sino, Bakugo está platicándole que él en todo momento quiso pedirle algo. Que si por favor le podía firmar su tarjeta de All My, que siempre cargaba consigo. Y la siguiente vez que vemos esto, Bakugo está tirado en el piso con los ojos en blanco, con todo el pecho completamente destrozado y ensanguentado. En algunas traducciones se mencionaba, su corazón se detuvo. La traducción que termina diciendo Bin Janice es, su corazón. Y vemos cómo está en el piso completamente tirado. No se sabe exactamente cómo llegó a ese punto. Pudo haber sido un ataque de Shigaraki o pudo haber sido su mismo Quirk. El cual de tan... Literalmente el corazón es algo muy, muy poderoso, pero también es muy frágil. Y si literalmente estaba forzando su cuerpo a llegar más allá del límite, él mismo pudo haberse ocasionado ese daño. Pero lo digo como empecé el review. Muchas escenas les hace falta tener ese pequeño toque en el cual se enfoquen en lo que está pasando. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando habían golpeado a Tamaki, pero no le pasó nada. Luego lo estábamos viendo aquí cuando lo que le pasó a Mirio, nada más fueron los rasguños. Y aquí estamos viendo algo que... ¿Qué pasó? Sí, cuando yo vi esto, obviamente dije, ok. Mi primera reacción es, no puede ser que muera Bakugo. Es imposible que muera Bakugo. Pero luego piensas, ok. Y si de verdad pasó. ¿Qué es lo que quiere realizar el autor al hacer que muera Bakugo? Si de verdad Bakugo es una pieza importante para que dejo alcance al máximo poder o la resolución para acabar con Shigaraki. Tal vez esa sea la razón por la cual lo está haciendo. Claro, Bakugo es un personaje súper querido. Pero la historia de Magiro Academia se ha representado por ser muy cruda y con muchos aspectos de la vida real. Como por ejemplo, superhéroes teniendo consecuencias por sus acciones. No solamente legales, sino en su propio cuerpo. Por ende, Deku que tiene todo su brazo destrozado. Así que, me da tristeza. Literalmente, la forma en la cual dibujaron a la mamá de Bakugo se ve hermosísima. Pero la dibujaron en un momento crucial para Bakugo. Estamos viendo a Bakugo prácticamente con el corazón destrozado. Y la tarjeta ensanguentada a un lado de él. Y sí, me acordó a Avengers, a la gente Colson, que también traía la tarjeta del Capitán América. Pero que era, y es por lo que digo, no sé a dónde va a ir esto. Era el catalizador que era necesario para que todos se unieran en los Avengers. Y aquí, ¿será que era lo que se necesitaba para que Deku le terminara su transición a un héroe total? No sé. La verdad, digo, los instintos que te dicen, es imposible. Pero, ¿y si la historia lo quiere así? Eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale a un me gusta, compartir y suscribirte. Para que el canal siga creciendo. Y así es. Ya hasta luego. Gracias. Gracias.